Hola chicos hoy estaremos hablando de RENREN RENREN se fundó en el 2002 Código de RENREN RENN Precio de inversión de RENN es ahora de 28.77 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de RENREN Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información